Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es, Ogla, Enesia Pérez les acompaña. Como ya les comentaba antes de irnos a la pausa, la Cámara de Cuentas ya tiene los resultados de la investigación especial que se hizo y es importante destacar que es una investigación especial porque las auditorías normalmente es una atribución que la tiene la Cámara de Cuentas y es por mutus propio que comienza a hacer la auditoría. Ahora, como el Ministerio Público, cuando empezó la investigación del caso que han denominado Coral, no contaba con una auditoría de la Cámara de Cuentas como elemento de prueba para sustentar lo que ellos planteaban en el tribunal, pues entonces solicitó una investigación especial y es lo que hicieron los auditores de la Cámara de Cuentas. Es prácticamente una auditoría, pero tiene un carácter distinto o también el tiempo y la modalidad en que se hizo. Por eso se habla más de investigación especial. Pero esto un experto es el que debería explicarnos más, un conocedor de la materia. Yo solo hago esta salvedad. Y en este caso particular, entonces el Ministerio Público, y aquí volvemos al tema de Juan Carlos Torres Robiu, quien ustedes recuerdan que se hizo muy famoso el Politur, policía turístico, que todos lo vimos en Boca Chica, en la zona este del país, en todo lo que tiene que ver con Bávaro, Punta Cana, por la trascendencia de lo que es el Politur, que son los policías turísticos, que luego ya se formó lo que es el Seistur, se le cambió el nombre, a estos agentes que estaban al servicio básicamente para la protección turística. Y esto tiene mucha relevancia porque República Dominicana en los últimos años estaba abocado, o nos hemos abocado a lo que es la industria sin chimenea, o sea, nuestra industria turística, que es uno de los principales pilares de la economía de la República Dominicana. Y por eso precisamente se crea esa policía especializada para atender a los casos en las zonas turísticas, para estar en las playas, para estar dando asistencia a los turistas. Pero al parecer ahí se encontró que hay también una mina de dinero, porque aquí todo el mundo sabe hacia dónde se puede manejar recursos, si se pueden desviar esos fondos. Entonces, en el Seistur era lo que aparentemente se estaba dando. Y quiero que ustedes vayan conmigo a ver los resultados de la investigación especial, que este es un resumen, porque la investigación completa tiene más de 100 páginas. Es lo que asumo porque ha sido la tradición de lo que la Cámara de Cuentas ha publicado en los últimos meses. Entonces, vamos conmigo directamente a esta investigación especial, que tiene que ver con el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Ahí ustedes lo tienen en pantalla. Empezamos en la página 6, porque ya todo lo que está anterior es más formalismo de lo que plantea el Pleno de la Cámara de Cuentas. Y dice, declara que después de haber expuesto los detalles de los hallazgos reportados, esos detalles están en la investigación completa. Este es el resumen de la parte final. de la Dirección Central de Policía Turística, PoliTur y Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de mayo del 2021, el informe legal correspondiente a los cuales forma parte integral la presente resolución. Entonces, ya ahí la Cámara de Cuentas dice que declara, como al efecto declara, que después de haber hecho los hallazgos con relación a esto, en primer punto, se encontró pagos a empresas intermediarias que no eran beneficiarios finales de los recursos como proveedores del servicio por un monto de $77,502,077 pesos. Yo no voy a dar las cifras así completas porque la gente no se la va a memorizar. Entonces, yo le voy a dar el resumen de las cifras para que ustedes lo tengan ahí y lo están viendo también en sus pantallas, pero para que sea un poco más digerible a la gente que nos está escuchando y probablemente la gente que no sepa leer las cifras junto conmigo. Dice la Cámara de Cuentas que se hicieron contratos por bienes y servicios sin evidencia de aplicación de los procedimientos de selección y que esos contratos involucraron más de $473 millones de pesos. Se hicieron pagos a proveedores con lazos de consanguinidad. Cuando hablan de lazos de consanguinidad nos está diciendo a familiares de las personas o de los funcionarios del Seistur. Entonces, a familiares, a personas vinculadas a los directivos del Seistur, se pagaron más de $72 millones de pesos en temas de proveer servicios. También hubo debilidades en la contratación de la compañía Global Investment en Business Bigimar por un monto de más de $2 millones de pesos. Entonces, dentro de esas irregularidades o las debilidades que establece la Cámara de Cuentas en este momento dice que se modificó el objeto del contrato y el pliego de condiciones. Se hicieron pagos superiores al monto establecido por la ley. Procedimientos en otro orden también dice que se contrataron sin evidencia de póliza de seguro. La Cámara de Cuentas hace mucho énfasis en estos elementos a la hora de hacer estas investigaciones especiales y cuestionar a las autoridades con relación al manejo que están dando a los documentos y a los procedimientos de compra. El tema de la póliza de seguro, el tema de la garantía que tenga el proveedor, pero también de quién es el beneficiario final de esos productos, de esas contrataciones. ¿Qué ha dicho? Que hay personas que fueron y que se presentaron como proveedores de servicio, que es lo que normalmente cuando uno está en los tribunales le dice utilizar a una persona como testaferro o un prestanombre o una empresa fantasma o una empresa no necesariamente sea fantasma, pero quien dice ser su titular no es su titular y entonces ese no era el beneficiario final. Y la Cámara de Cuentas en esa investigación especial está haciendo énfasis en ese punto. También, y vuelvo con ustedes al documento que vamos a leerlo también, en el punto 6.33 que dice procedimiento de urgencia para la adquisición de combustible sin resolución de declaratoria de la máxima autoridad y ahí se pagaron de compras urgentes de combustible, se compraron por más de 12 millones de pesos en combustible. Estamos hablando de ese periodo de tiempo que ya la Cámara de Cuentas hizo la investigación 2010 al 2021. También dice que se adquirieron bienes y servicios sin la formalización de contrato. Ausencia de elaboración de informe detallado posterior al término de los procesos de urgencia. Falta de control en los archivos de expediente de las contrataciones públicas. Ausencia de las normativas en el control pasivo. También dice que se fraccionaron las compras de armas. Ustedes saben que los agentes de tanto el 6TUR como de la policía, los militares, pues necesitan estar dotados de armas de reglamento, su arma de reglamento. Y dice que se hicieron fraccionamiento y cuando se fracciona una compra, eso es para que no vayan a un proceso de licitación. Eso es lo que está cuestionando aquí la Cámara de Cuentas. Y dice que se hicieron compras por más de 9 millones de pesos y esas compras se hicieron fraccionadas. Es decir, no hubo licitación para tales compras. Debilidad en los expedientes pasivos de proveedores de servicio por un monto de más de 16 millones de pesos. También la Cámara de Cuentas dice que hubo ausencia de políticas y manuales de procedimientos para pago de compensaciones por servicios de seguridad y compensación por carga al personal policial ascendente a los 603 millones de pesos. Yo les estoy dando muchas cifras a ustedes porque forman parte del resumen que la Cámara de Cuentas está haciendo de esa investigación especial que hizo a la policía turística. Ustedes van a encontrar muchos números y por eso yo se los estoy detallando solamente el monto global, no el concepto con hasta los centavos que es lo que hace la Cámara de Cuentas para que usted sepa el monto exacto. Y por eso yo se lo estoy poniendo y estoy dando una pequeña también explicación para que usted pueda digerir los montos y también establecer las causales de cada situación. Es decir, lo que la Cámara de Cuentas está cuestionando. Esas son debilidades que involucran montos. No les doy el monto global de todo porque no necesariamente la sumatoria de estas cifras que estoy presentando ahí es el monto global de las irregularidades que se ha presentado, sino que dependiendo la naturaleza de cada caso hay una irregularidad. En el caso, como yo les decía, que la Cámara de Cuentas aquí plantea que se hicieron compras fraccionadas para las armas de fuego, es decir, para que no fueran a una licitación, ese fraccionamiento por ese concepto de compras de armas se involucró un monto de más de 9 millones de pesos. Pero puede ser que hayan otras compras que fueron fragmentadas que involucren otras cifras. Es decir, por eso quiero que usted conmigo pueda entender esta parte, que puede ser hasta de hecho un poco muy técnica, pero usted tiene que conocer los montos que están englobados ahí y la razón por la cual la Cámara de Cuentas está diciendo que hay una irregularidad y la recomendación que está haciendo a las autoridades, tanto al Ministerio Público como a la máxima autoridad que ahora está al frente del Seistur. Y volvemos al documento para continuar con lo que dice la Cámara de Cuentas. Todavía estamos en la página 7, en la parte final de esa investigación especial. Dice que se hicieron también pagos no formalizados en la entidad, es decir, que se hizo pago irregular, se pagó una cantidad de recursos que no se tiene eso contabilizado, se pagó unos 175 millones de pesos en ese concepto. También se hizo pago de incentivo de manera irregular por 5 millones, vamos a sumar las dos cifras, es decir, por más de 5 millones de pesos. Se hicieron también desembolsos de cheques no registrados que no identifican las cuentas contables afectadas y eso involucró un monto de más de 5 millones de pesos. También hubo un personal de nómina con cargo de asesor en la institución, es decir, que en el Seistur había unos asesores y por el pago de asesoría se desembolsaron más de 7 millones de pesos. También como resultado de las entrevistas realizadas a funcionarios, empleados y otros relacionados mediante los cuales se identificaron pagos a personal no empleado del Politur o Seistur por un monto de más de 3 millones de pesos. Resultados de las entrevistas también habla de, se identificaron a otros pagos a personas no empleadas por más de 3 millones de pesos, ya esta cifra yo se lo comenté. También se hicieron compras sin las modalidades de selección ascendente a 13 millones de pesos, más de 13 millones de pesos, cerca de 14 millones de pesos involucra este monto. Se hicieron compras por debajo de la modalidad de comparación de precios por más de 8 millones de pesos. Aquí tengo muchísimas cifras de verdad, señores. Y creo que, si se las digo todas, probablemente usted no las vaya a digerir completamente, porque estamos hablando de muchos montos, estamos hablando de muchos conceptos, estamos hablando de muchas transacciones, pero estamos hablando también de un periodo de cerca de 10 a 11 años, porque estamos hablando desde el 2010 hasta el 2021, que la Cámara de Cuentas hizo ese levantamiento de información a lo interno de la policía turística, el CESTUR. En sentido general, ¿qué es lo que está planteando la Cámara de Cuentas? Pues la Cámara de Cuentas le está planteando a usted y le está planteando al Ministerio Público y también a las nuevas autoridades del CESTUR que ahí hubo irregularidades e inobservancias de la ley muy graves y que también esos pagos involucraron muchos montos. ¿Y por qué eso es relevante? Porque la acusación que el Ministerio Público estableció contra Juan Carlos Torres Robiu, quien es el director del CESTUR y que forma parte también de la operación Coral, Coral 5G, es la que directamente se le imputa a él. Yo tengo la acusación aquí, pero no se la pasé a nuestro productor, entonces probablemente no va a haber ese detalle que yo tengo aquí junto conmigo, pero mientras se está presentando exactamente. Gracias. Lo que es las imágenes de los imputados en el caso Coral 5G que involucra a Torres Robiu y a los imputados, pues el Ministerio Público básicamente ha señalado y pone como cabeza de esta red tanto a Juan Carlos Torres Robiu como a Adam Cáceres, que Adam Cáceres era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina y por ende también del cuerpo especializado de seguridad presidencial. Que se hacían pagos de nóminas y se hacía transferencia de dinero a través de esas redes. Y uno de los mecanismos que utilizaban, y ellos adquirían también bienes, y tenían de hecho, por eso ustedes ven mucho a la pastora Rosy Guzmán en el expediente, se hace mucho énfasis de la pastora, porque ella tenía una empresa y que simplemente esta empresa, que de acuerdo al Ministerio Público se encargaba de comprar para temas de bienes raíces, pues lo que hacía era que compraba bienes para Juan Carlos Torres Robiu, pero también para Adam Cáceres, y esos bienes lo tenía camuflajeado como parte de las propiedades de lo que era su negocio, lo que ella administraba y vendía al público, cuando en realidad eso era utilizado como un esquema de corrupción, un esquema de malversación de fondos. Pero también recuerden cuando se hizo la audiencia de medidas de coerción, una de las estrategias que se utilizaba, y por eso la Cámara de Cuentas hace referencia a las nóminas, la cantidad de recursos que se pagaron de manera no contabilizada o de manera formal, de que no hay un soporte de ello, pues básicamente era que se tenía un listado de personas y esas personas tenían que reportar un porcentaje de ese dinero que se le asignaba dentro de la nómina de ya sea la policía turística o ya sea a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, y esos recursos entonces eran reportados tanto a Adam Cáceres, que es a quien el Ministerio Público señala como cabecilla, pero la obra maestra o el cerebro de todo esto podríamos decir lo que es Rafael Núñez de Asa, quien era el financiero, quien era la persona que tenía todo el mundo ubicado de qué es lo que correspondía a cada quien, a quien tenía cargado cada persona, y esos recursos entonces se distribuía a lo interno de esa red que manejaba a discreción esos recursos porque como son cuerpo especializado y tienen que ver mucho tema de seguridad, pues las autoridades, de hecho la Cámara de Cuentas, y ya se los voy a presentar en el informe que tiene que ver con el CUSEP, no se les suministró la nómina, la Cámara de Cuentas hace referencia de que no se les suministró la nómina, entonces ahí hay unos hallazgos importantísimos y en el tema del CONANI también pasó lo mismo porque Rafael Núñez de Asa, quien era también financiero en esta red, pues estaba en el CONANI, el CONANI que tiene que ver que por demás CONANI no tiene dinero para casi nada, usted ve a los niños en la calle, usted ve muchísimas necesidades de los niños, niñas y adolescentes porque CONANI lamentablemente no tiene siquiera, nosotros tenemos aquí creo que una o dos casas de acogida, como mucho, donde están niños en la calle, por decirle una de las labores que tiene que hacer el CONANI, sin calcular el tema de supervisión, el tema de acompañamiento, el tema de cumplimiento de la ley, el tema de poder hacer esos trabajos de campo, de establecer si los niños están en un lugar seguro, pues no lo puede hacer porque no tiene la cantidad de recursos, no tiene las condiciones para hacerlo de manera más efectiva, sin embargo, ahí esa red, según el Ministerio Público y lo que ha dicho la Cámara de Cuentas, tanto en la investigación que tiene que ver con el CONANI como con la investigación que tiene que ver con el CUSET, pues es que de ahí se sacaba dinero y se pagaba a un personal, se pagaba porque ese personal tenía que reportar un porcentaje de recursos dentro de lo que se le daba en esa red de que el Ministerio Público ha denominado Operación Coral o Operación Coral 5G. Todos tenemos en la cabeza cuando Adam Cáceres en la medida de coerción apareció ante el tribunal y se paró frente al podio bien erguido, como es la postura militar y también como buen orador que es, porque no sabíamos que Adam Cáceres hablaba y en esa audiencia todos quedamos sorprendidos de lo buen orador que fue Adam Cáceres en ese momento y hablaba del procedimiento de su trabajo en el CUSET, en el CESTÚ, en el CUSET, sí, no el CESTÚ, el CESTÚ tiene que ver con Robbio, hablaba de cómo llegaba de una familia cristiana, hijo de pastores y que él al servicio del Señor y todo lo que ha hecho, pues una vez terminó su discurso, pues ustedes saben que ya toda la parte de esa historia que todo el mundo ya dice que el Girón que dio la historia de la caso Coral, porque después de que Adam Cáceres habló en esa audiencia, ahí mismo, entonces sale el señor Girón a dar lo que él entendía o él explicó ante el tribunal de cómo funcionaban las cosas en el CUSET, en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y Raúl Girón cuando se para en esta audiencia que ya le termina el discurso porque no se lo esperaban, al otro día probablemente el discurso que iba a salir en los medios de comunicación se pensaba que era la versión de Adam Cáceres, pues el Girón le dio un Girón a la historia y contaba de cómo era que se vendían los especialismos, de cómo se sacaban los recursos de la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, de cómo él como parte tecnológica y todo ese entramado, que de hecho la gente que pudo ver los videos porque los medios de comunicación pudieron tener acceso, de cómo era la casa o cómo es la casa donde vivía Raúl Girón, quien era financiero, o sea, brazo operador de esa red que millones y millones de pesos pasaban por ella, han parado de que por un tema de seguridad nacional pues no tenían nada, no eran auditados y precisamente es lo que destaca la investigación especial de la Cámara de Cuentas como ya les hablaba hace un momento y que se, al igual que hicimos en el bloque anterior lo vamos a compartir con ustedes, solamente algunas pinceladas porque como son muchos números, muchas cifras y datos distintos, probablemente usted no lo vaya a poder digerir todo y lo que vamos a hacer es un resumen para que pueda comprender de qué trata cada una de esas atribuciones o cada uno de esos hallazgos irregulares que la Cámara de Cuentas dijo encontrar en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Y precisamente, ya yéndonos a lo que resuelve la resolución de la Cámara de Cuentas, muchísimas gracias director, dice en el artículo segundo, como al efecto se declara que después de haber expuesto los detalles de los hallazgos reportados, procede presentar las conclusiones acerca de las inobservancias e irregularidades detectadas en la investigación especial realizada al Cuerpo de Seguridad Presidencial, el Cusep, en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2012 y el 16 de agosto de 2020. Eso es el tiempo en que estuvo Adam Cáceres como jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina porque él estuvo desde el primer momento con el expresidente de la República. Y entre los hallazgos dice, primero, la entidad carece de estados financieros. No hay estado financiero en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Lo que usted le puede decir que no está contabilizado. ¿Cuántos recursos entran o han salido de este cuerpo especializado? Eso es lo primero que dice la Cámara de Cuentas. No hay, no lo hay, un estado financiero de lo que maneja el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Primer hallazgo. Y donde no hay un estado financiero, usted no sabe cuánto entró, cuánto salió, en qué momento entró, en qué momento salió, qué se hizo o qué no se hizo con esos recursos. Eso es lo primero que dice la Cámara de Cuentas. Lo segundo dice, la entidad no registró sus operaciones a través del sistema CGEF. El sistema CGEF es un sistema que tiene el estado, o sea, de manejo de control interno. No tengo todos los detalles, pero sí puedo asumir que a esto se refiere la Cámara de Cuentas. No existe un manual de procedimiento interno y de cargo. Es decir, no se sabe qué es lo que hay ahí. O sea, eso es mucha discreción. Segundo, el manual de funciones no está aprobado. No existe un comité de ética a lo interno del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. La entidad no cuenta con un portal institucional. Ya esto se ha planteado y se ha hablado en otras ocasiones. Muchos atribuyen que por la naturaleza de las funciones de lo que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, que tiene mucho que ver con el aspecto, valga la redundancia, de seguridad del primer mandatario de la nación y todo lo que engloba al Palacio Nacional, el Palacio de la Presidencia, todo lo que tiene que ver con la presidencia, pues tiene unas características que probablemente por ahí estuviese ese elemento. También la entidad no publica los procedimientos de compras y contrataciones en el portal administrativo del órgano rector. Si van conmigo al documento, seguimos en ese mismo documento. No existe un presupuesto aprobado. Estamos todavía en la página 6 del mismo documento. No existe un presupuesto aprobado. No existen planes de compras. La entidad no establece contratos entre las partes para los procesos de compras y contrataciones. No hay un contrato. Entonces yo lo que quisiera saber, y eso esperamos, a la respuesta que se dio a la investigación, porque en esa investigación que hizo la Cámara de Cuentas, pues obviamente el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, en este caso Adam Cáceres, tiene que responder todas esas interrogantes que plantearon los auditores. Y entonces una vez tengamos la auditoría de manera íntegra, vamos a saber exactamente a qué se deben esas inobservancias, si en dado caso él respondió a los requerimientos que hizo la Cámara de Cuentas. El punto número 10 dice que la entidad no establece contrato entre las partes, ya lo dijimos. En el 11 dice que la entidad no registra su nómina en el sistema de la Contraloría General de la República. O sea, no hay una nómina registrada, usted no sabe cuántos son los empleados, cuánto devenga cada empleado, ni el horario, ni las condiciones de trabajo. Dice la Cámara de Cuentas que el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial no le suministró la nómina, y que esa nómina asciende a unos 879 millones de pesos, pero ellos no tienen el acceso a esa nómina. Entonces, habría que esperar a ver de dónde la Cámara de Cuentas sacó ese dato global para plantear en esta investigación especial. También dice que la entidad realizó pagos a personal que no labora en la institución por 6 millones de pesos. Se evidenció también que la sustracción de recursos a través de la nómina por un valor de 36 millones de pesos. Se evidencian pagos a personal que no labora en la entidad por valor de un millón de pesos. La entidad presentó debilidades en el reporte del personal. Evidencia personal que el personal no asistía a las labores. Personal asignado de la Policía Nacional sin evidencia de la data correspondiente. El personal asignado al CUSEP que realiza funciones a terceros. Personal asignado al CUSEP que realizaba funciones en otras instituciones. Personal asignado a funciones especiales que no pertenece al Departamento de Inteligencia. Y personal sin funciones. Eso también es una de las irregularidades que la Cámara de Cuentas encontró en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Dice que se realizaron compras sin la evidencia de certificación de la Tesorería de la Seguridad Social por más de 436 millones de pesos. Que la entidad pagó a proveedores bienes y servicios sin evidencia de la selección por un monto de 683 millones de pesos. Se pagaron también, se evidenciaron pagos de alimentos, alquiler y servicios de inteligencia sin documentación que los sustente por más de 134 millones de pesos. Y también habla que se hicieron reembolsos de fondos de dieta y otros servicios especiales en incentivos sin evidencia de la recepción de esos montos. Y ahí en la Cámara de Cuentas se está hablando más de 31 millones de pesos por concepto de reembolsos no justificados. Los reembolsos, todo el que trabaja en una institución, ya sea del Estado o en una institución privada, usted sabe en qué consiste los reembolsos. Los reembolsos es que usted va, digamos que hace un viaje, lo mandan a un servicio. Y en ese servicio usted incurrió en algunos gastos y lleva una factura, un soporte para pedir a la institución que le reembolse el dinero que usted gastó. Pues lo que la Cámara de Cuentas está planteando, que ahí se hicieron pagos por reembolso de dinero por más de 31 millones de pesos. Más de 31 millones de pesos que no hay evidencia de esos reembolsos. Que hay una cantidad de recursos que se pagaron por más de 600 millones de pesos, que no existe evidencia de pago a través de la Tesorería de la Seguridad Social. O sea que es una, como les decía en el bloque anterior, lo mismo en referencia al CESTUR. O sea, son muchos montos lo que la Cámara de Cuentas está planteando ahí. Hay que verlo de manera global, hay que verlo de manera separada porque cada uno encaja en un renglón, pero les está diciendo las irregularidades que se incurrió a lo interno de esas instituciones y las inocerances a la ley. De recuerdo que se hablaba mucho y se ha hablado de que como es un órgano de seguridad que tiene mucho que ver con inteligencia, ahí se plantea que se pagó mucho dinero. Pero de hecho creo que es más de 600 millones de pesos por aspectos de inteligencia. Bueno, no, 600 no, casi mil millones de pesos. Dice, la entidad realizó pagos por concepto de inteligencia sin soporte. O sea, no hay un soporte que avale que se hayan gastado 959 millones de pesos en temas de inteligencia. O sea, casi mil millones de pesos en temas de inteligencia donde no hay evidencia, o sea, no hay un soporte, no hay elementos que justifiquen esa cantidad de recursos que se derogaron a tales fines. Y eso es gravísimo porque si no existe una nómina, si no existe un estado financiero, si la Contraloría no tenía acceso, esos montos que el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas están planteando ahí, usted esté por seguro que son aproximaciones, que no se corresponden con la realidad porque no hay unos documentos de manera fehacente que le diga cuánto entró y cuánto salió. Entonces, eso es mucho más delicado todavía. Esa investigación especial que ha hecho la Cámara de Cuentas, señores, no es más que la clara evidencia de cómo tenemos que tener un órgano de control que haga un trabajo efectivo y que cuando las autoridades se abocan a realizar lo que le corresponde, entonces vamos a tener los resultados que esta sociedad está imaginando. Nosotros no nos imaginamos la gran cantidad de recursos que se hayan desperdiciado, no desperdiciado, que se hayan malversado a través de esas instituciones y de verdad que no vamos a tener la respuesta de manera inmediata. Yo tengo que pausar porque lamentablemente el tiempo en televisión es muy limitado y ya tenemos que cumplir con los compromisos comerciales, pero es mucho lo que dice la Cámara de Cuentas que en una hora de verdad no nos es suficiente. Pausamos y regresamos ya con la parte final de este programa. ¡Gracias!